¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo MyPower Y bueno, el día de hoy estamos con la novedad de que Payday 2 lo están regalando en Steam Así es, es un juegazo, es un juegazo de atracos Este, es uno de los más famosos de juegos de acción de atracos Es muy, muy bueno, este, se puede jugar competitivo Con hasta 4 de tus compañeros en línea Creo que hasta 4, no sé si hasta más, pero está muy, muy bueno Se actualiza muchísimo, se actualiza cada semana creo Todavía le están metiendo mucho contenido a pesar de que es del 2013 Y así es, está gratis para todos, así que apúrate, apúrate a descargarlo O más bien, a ponerlo en tu cuenta de Steam Ya que si lo pones en tu cuenta de Steam, lo puedes descargar cuando tú quieras Pero se quedará gratis para siempre Solo regalarán 5 millones de copias para todo el mundo Así que va a haber muchísima gente que lo está regalando Digo, muchísima gente, perdón, que lo está descargando Así que apúrate, es totalmente gratis Voy a dejar un link opcional, ya saben, opcional en la descripción Pero puedes ir directamente a tu Steam Puedes ir directamente a tu Steam Puedes ir a tienda Y aquí en tienda nada más busques Payday 2 Te va a salir este apartado de Payday 2 Y te va a decir instalar el juego o este apartado de jugar Solamente le picas y te va a instalar el juego Pesa alrededor de 37 GB Son 19 horas de descarga más o menos a 396 KB Se tarda mucho menos la descarga, obviamente Yo no lo voy a descargar todavía Pero no olvides que está totalmente gratis por tiempo limitado No va a durar para siempre esta oferta Así que hay que apurarse a descargarlo Link opcional en la descripción Se quedará permanente Free permanent copy of Payday 2 Se va a quedar permanente en tu biblioteca Y bueno, a disfrutar de los atracos Próximamente vienen los streams de Payday 2 Así que espero que lo disfruten Es totalmente gratis Link opcional en la descripción No olvides que puedes ir directo a tu Steam Y buscar Payday 2 Y se te descargará totalmente gratis Es limitado solo a 5 millones de copias Si ya no alcanzas Pues es porque te tardaste No olvides seguirme en Twitter ArrobaMyPower Porque aquí es donde publico todo esto de juegos gratis Siempre lo ando publicando ahí Así que no se te olvide Ayúdame a llegar a los 500 followers ArrobaMyPower en el Twitter También lo tienes en la descripción Y nos vemos en un próximo video Con otro juego gratis O con algún modo O un stream Nos vemos por ahí Todas mis redes sociales en la descripción Espero que disfrutes de este videito rapidito Y nos vemos hasta la próxima Deja tu super like Compártelo con tus amigos Para que se den cuenta Y nos vemos en un próximo video Y ignoren esa parte de activar Windows Ya que se me desactivó Cuando cambié mi hardware Cuando cambié mi procesador Y mi motherboard Se desactivó el Windows 10 Ya que este nuevo Windows 10 Se activa con hardware Se activa mediante el hardware Que tenías antes Como ya lo cambié Pues valió que eso Mi licencia de Windows 10 Si tienen algún método Para quitar esto De activar Windows 10 Póngamelo ahí en la descripción Nos vemos Deja tu like Sígueme en Twitter ArrobaMyPower Y hasta luego Enjoy